Voy sola en un sillón Solo un chicle es mi voz Hoy que escapo Mis amigos cerca están Aún los escucho gritar En mi auto ¿Y dónde están? Mi mente ¿Y dónde están? Pronto llegarán Y a mi cuarto encontrarán Lo evidente Esto ya me asusta Porque sé que es mi culpa Pero me divierte ¿Y dónde están? Mi mente ¿Y dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? Puede que esté en el río En donde tira mi amigo Y a mi novio, ¿o qué? Pensé que daría alivio Dejar los aritos fríos Pero duele otra vez Yo sé cómo hacer Que la cuerda en mi piel Queda como un showgirl Y saben que lo haré Si yo quiero Puedo hacer Que funcione ¿Y dónde está? Oh, 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 oh Pensé que daría alivio Dejar los aritos fríos Pero duele otra vez Puede que esté en el río En donde tira mi amigo Y a mi novio, ¿o qué? Oh, 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 oh Pensé que daría alivio Dejar los aritos fríos Pero duele otra vez Gracias.